Aplausos Eso es lo que digo yo que hay que hacer en el medio Aplausos Lo vamos a grabar Pues luego lo pueden hacer Ah, ¿sí? Bello, ya está ¡Bello! 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 ¡Márquez! ¡Márquez! Sí, en el Youtube de Alcorcón de los Rugby Alcorcón échale dentro de una semana Que lo pasan y tal, pero se cuelga Nosotros grabamos todos y los colgamos O sea, lo podéis ver ahí ¡Apa, Cacarraldo va, eh! ¡Vamos! 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 ¡Eso es Cández! ¡Apa, ahí! ¡Eso es Márquez! ¡Vamos! ¡Apa, Márquez! ¡Bien, Cacarraldo! ¡Venga, aquí estamos! ¡Venga, Márquez! ¡Venga, Marquez! ¡Ayuda, Márquez! ¡Venga, Márquez! ¡Venga, Márquez! ¡Ayuda, Márquez! ¡Ayuda, Márquez! ¡Toque la bola! ¡Toque la bola! ¡Toque la bola! ¡Bien, Márquez! ¡Venga, Chillo! ¡El equipo! ¡Venga, Cacarraldo! ¡Listos, A! ¡A la línea! ¡A la línea, Marillos! ¡Venga, chicos, presión! ¡Venga, listos, eh! ¡Listos! ¡A chapellan! ¡A chapellan! ¡Vamos a ca apaire! ¡Venga, Chillo! ¡Venga, Chillo! ¡Venga! ¡Ó está! ¡Wa, vamos a ver! ¡Listos y Malvert videos, 즐icamente! ¡Bien, el сильón! ¡Que ya Isabel! ¡Apoyar! 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 ¡Adie Gómeras! ¡Apoyar! 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 ¡ ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Tenga un beso! ¡Venga! ¡Gol! ¡Bien! 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 ¡Claro! ¡Motillo! ¡Bien! ¡Y la otra vaina! ¡Bien! 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 No, el padre va a cagar. ¿Qué? ¿Tienes un padre? El padre de los pegatinos de dar. ¡Pegatinas! ¡Vamos! ¡No! ¡Apaigón! 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 ¡Venga, Loppa! ¡Venga, Loppa! ¡Venga, Peyo! ¡Venga, Peyo! ¡A los hijos! ¡Os son donas! ¡Eso es, Cacarrano! ¡A los hijos! ¡Venga! ¡Venga, Pedro! ¡Venga, Cacarrano! ¡Venga, Buffalo! ¡ Making Medicinal! Venga chicos, ya, 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 ya. Venga chicos, ya, 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 ya. Venga chicos, ya, 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 ya. ¡Venga chicos, ya, 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Gracias! ¡Que ya está cerrando! ¡Venga, una! ¡Venga, una! ¡Venga, una! ¡Venga, una! ¡Venga, una! ¡Venga! ¡Venga, una! ¡Venga, una! ¡Sí! ¡Ya está, nada! ¡Venga chicos, va!